atención que la criminal ya está ready para rumbo al 12 andamos ahí andamos ahí andamos ahí fran dime a lo que ellos digan es abierto blanca lo que pensaba que está tú cambias de la cubana prenda eso más tramo vámonos vámonos prende prende nos vamos al 12 a dos bajos 18 para que te lleve 100.000 1 2 3 4 bueno mi gente el alfa el jefe en estos momentos se encuentra en el kilómetro 12 de jaina donde está totalmente encendido su proyecto su onda cdb la cual ha dicho que en el día de hoy quien apague este vehículo será galardonado con 100 mil pesos tanto así que la apuesta es a dos bajos recuerden que este vehículo tiene grandes driver en lo que es la instalación de música a pesar de los grandes que tipo que tiene señores así que pendientes que el alfa en estos momentos se encuentra en el kilómetro 12 de jaina ya él lo ha dicho el que se quiera ganar este dinerito que arranque para allá a chipiar con la onda crp año 2022 de el alfa el jefe según el alfa quien entregará este dinero será el black una de las manos derechas de el jefe del movimiento la leyenda del dembow así que pendientes pendientes a más informaciones desde su canal jd urbano pendientes pendientes